Tiene mucho, pero le falta lo que a nosotros, lo de los pueblecitos, nos sobra. ¿Vale? ¡Vámonos! Tengo que acomodar a alguien de aquí afuera. Vamos a acabar bien. ¡Vámonos! La Cibeles, Madrid le dijo casar a Baudela. ¡Vale! ¡Vale! Ahí tengo Granvía y Cibeles. ¡Casa! ¿Casa Rabonela? ¡Casa Rabonela! ¡Ay, yo me he quedado! ¡Casa Rabonela respondía! ¡Ay, tengo lo que tú no tienes, los pies en Andalucía! ¡Ay, yo me he quedado!